El coronavirus y la censura acorralan a la prensa en Bangladesh. La pandemia golpea con especial intensidad a este sector, con más de un centenar de periodistas contagiados solo en Dhaka, la grave crisis y la intensa persecución de las autoridades. En el país manda una rigurosa ley de seguridad digital y según Human Rights Forum, 41 personas han sido acusadas bajo esta norma entre el 1 de abril y el 6 de mayo. Los acusados incluyen a 20 periodistas, un bloguero, un dibujante y otras 19 personas relacionadas con la prensa, algunos de ellos ya están en la cárcel. De acuerdo con Amnistía Internacional, se han presentado más de mil casos bajo esta ley desde que se implementó en 2018, con un aumento que coincide con la lucha contra el coronavirus. Pero el problema de los periodistas durante la pandemia no se limita a hacer frente a los cargos legales que obstaculizan la libertad de expresión, pues hasta el 14 de mayo, al menos 113 periodistas dieron positivo por coronavirus y uno de ellos murió. El país cuenta hasta ahora con más de 28.500 casos positivos confirmados y 400 muertes, y por lo pronto, varios periódicos han dejado de publicar y muchos otros luchan para poder seguir pagando los salarios a sus trabajadores.